Y sin un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Defensa sigue la controversia por el uso de las redes sociales por parte de esta cartera para generar noticias falsas. ¿Es normal que esto pase? ¿Qué legislación hay en materia de esto para evitar las noticias falsas? Saluda a nuestro periodista Nixon Carranza que nos tiene las respuestas a estas inquietudes. Nixon, ¿qué dicen los analistas? Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Pues todas esas inquietudes, todos esos interrogantes se dan precisamente porque según los analistas no hay una legislación clara. La reciente denuncia por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el uso de las redes sociales por parte del Ministerio de Defensa para generar noticias falsas desató una tormenta política en el país. Lo que ha ocurrido con el ministro Diego Molano en casos muy graves de seguridad nacional debe ser objeto de una investigación en donde los colombianos conozcamos la verdad. De nuevo, el periodismo pone luz donde hay oscuridad. Analistas indican que es necesaria una legislación en materia de creación de noticias falsas y que existan penas contra los que las producen, vengan de donde vengan. Es una realidad que las fake news se han convertido en un fenómeno en el mundo, más cuando hablamos de políticas digitales 4.0, en donde cada vez los ciudadanos están mucho más conectados y por tanto comparten información sin hacer una verificación. Ahora, la pregunta de quién es la responsabilidad. Y es ahí cuando muchos gobiernos han determinado en diferentes lugares del mundo regular las fake news. Para algunos grupos, en especial medios de comunicación, asociaciones de periodistas, esto sería de alguna manera coartar la libertad. En materia de leyes que eviten las noticias falsas o el uso fraudulento de estas, el país ha venido trabajando en este aspecto. Colombia, en Colombia se han presentado ocho proyectos totales en trámite, podemos decir que uno y los otros fueron archivados. Precisamente fue el congresista León Freddy Muñoz quien presentó un proyecto de ley de alfabetización digital y en el cual se combatan las noticias falsas. Tenemos que saber identificar cada una de las noticias para evitar que una noticia falsa como esta, como la que hizo el ministro de la Defensa, que se gastó 900 millones de pesos para falsear, para decir mentiras, para motivar a otros seguramente a salir a la calle. No sé qué condiciones. Importantísimo de verdad poder generar condiciones reales. Las denuncias de la Flip dan cuenta no solo de la generación de noticias falsas por parte del ministerio, sino también del contrato que este suscribió con antiguas funcionarias del ICBF y que son cercanas al ministro Molano.